Pues bueno, ahí ya salió el primero a decir, a decir mi querida familia, que bueno, pues no, que no van a aguantar los desprecios de Xochitl, que andan metiendo a puro delincuente para la planilla a los del PAN y que por eso ya mejor van a romper la alianza en Ciudad de México y que él será el candidato del PRI, que lo estarán apoyando porque Tahuada está manchado de corrupción. Imagínense nada más, ya andan rompiendo la alianza. Vamos a escuchar. Me siento confiado si es un proceso democrático o con honestidad, por eso estoy acompañando a mi amigo Cházaro. Estoy buscando que sea una contienda limpia de resultados, de personajes honestos, de manos limpias, de gente que no tenga ninguna situación ante la fiscalía y que podamos demostrar todos que vamos a ganar la ciudad con una propuesta y no solamente quejándonos de lo que no les gusta a la ciudadanía. Hay que escuchar propuestas sólidas, una contienda limpia y estoy convencido de que nos va a ir bien. Pero el éxito está en que podamos caminar juntos y que en el proceso también no nos desgastemos y que no haya la intención de hacer una simulación. Una simulación sería el acabos de lo que es la alianza en la Ciudad de México. Me siento confiado si es un proceso democrático. Bueno, pues ahí está mi querida familia. Ahí lo estamos viendo en estos momentos. Aquí me están corrigiendo. Juncal es angina de pecho. Hay una disculpa. Pero bueno, ahí está. Me entendieron que la señora sí le va a dar un resfriado si sigue así. Pero bueno, es la pareja de este señor. Se están apoyando mutuamente. Creo que ya la señora no se registró por apoyar al compañero. No sé ahí cómo esté el asunto. Pero el chiste es que Tahuada no lo quieren y son de la misma alianza. Ahí válgame el señor. Vamos de cambiando aquí a la información. Y bueno, en medio de todo esto tenemos que... Pues aquí están los PRIistas empujando para que sea él y no Tahuada. Ahí está. Es el candidato del PRI. Y bueno, pues ahí lo estamos viendo en estos momentos. Ahí lo podemos observar. Y bueno, pues ahí está, ¿no? Ahí está aquí, ¿no? Ya el señor dando su discurso. Y el PRI dice que van con él, no con Tahuada. Entonces, pues ahí ya no entendí. Se supone que son alianza, ¿no? Pues bueno, ahí lo podemos observar. Siguiendo con la información. En este gran día jueves que el presidente sigue triunfando. Ahorita ya vamos a enlazarnos otra vez a lo que está pasando en San Francisco. Pues ahí está, miren. Pues no que este era del PRD, ¿cómo se llama? Que fue jefe de gobierno allá en la Ciudad de México. Se me acaba de olvidar su nombre. Ahí recuérdenmelo, por favor. Ahí este... Mancera, perdón. No, pues no que era del PRD. Ya lo anda apoyando acá. No que iba Tahuada. Pues ahí está. El PRD y el PRI se están uniendo para tronarse al PAN. Ahí lo estamos viendo a continuación. Pues bueno, se le está complicando a la señora. Ya se le hizo bola, se le engrudo. Y no solamente eso. Además de que se le va el teleprompter. No sabe, este... Yo no sé si no tenga la capacidad de pensar por sí sola lo que va a decir, ¿no? Quiere decir que no lo siente. Le ponen un discurso. Alguien más se lo hizo. Pero cuando uno mismo escribe sus discursos es porque le apasiona mandar un mensaje importante para su militancia, para su gente, para el pueblo. Y cuando no, pues así pasa como la señora. Se le cae el teleprompter y ya no sabe qué decir. Pero no solamente esa es la crisis por la que está pasando Xochitl Galvez. Ya está Vicente Fox, se duerme con sus discursos. Vamos a escuchar. Y la prueba está aquí ante ustedes. Fui elegida para coordinar los trabajos del frente sin tener militancia partidista formal y gracias a la participación activa de casi tres millones de personas. Soy la responsable de este frente por decisión de la ciudadanía, por la participación de la sociedad civil organizada y por el compromiso firme de tres partidos con la democracia. He dicho y reiterado que soy políticamente daltónica porque más que ver colores partidistas veo un solo color que es el color de México. México. Y la prueba está aquí ante ustedes. Bueno, pues ahí está, ahí está mi querida familia, ¿no? Ya hasta el Vicente Fox ya se duerme con Xochitl Galvez. ¡Qué barbaridad! Y no lo digo yo, hasta los de Televisa andan enojados. Cosas de las... Pues antes eran una eminencia, ¿no? Para levantar candidatos, hacer hasta casi, casi, este... Pues hasta agarrar, ¿no? De las telenovelas y hacer toda una historia. Y bueno, más allá de ser una campaña, la convertí en una novela. Y ahorita, pues no haya ni por dónde, ni pa' atrás, ni pa' delante, ni pa' la derecha. Y nomás andan ahí, pues están atorados, estancados. Entre tanto, pues, este... Pues yo diría corrupción, basura, ¿no? Del pri, pan, la pedacera. Ahí andan ellos que se quieren mover. Y no, pues no, nomás no pueden. Vamos a escuchar. Voy a tapar el video. Les voy a explicar por qué a veces me dicen, Juncal, ¿por qué no te quitas de la pantalla? No es que no me quiera quitar. El problema es que nos pueden marcar derechos de autor. Y por eso, a veces, yo me pongo en... Ahí me pongo la mitad para que no nos vayan a censurar el video. Esa es la razón. No porque quiero... No porque quiera así, este... Acaparar reflectores. No, ¿cómo creen? Sino que, este... Corremos el riesgo. Ya ven cómo es Televisa de envidiosa. Entonces, por eso, me pongo de esta manera, ¿ok? Entonces, ahí les va. Vamos a escuchar el video. Y dice así. Las dos que realmente cuentan, Claudia Sheinbaum y Xochitl Gález. ¿Cómo llega Sheinbaum? Primero, con la unidad de su partido. Y una de las fortalezas para cualquier candidato o candidato a cualquier cargo, es tener detrás la movilización. Hablábamos de Marcelo. Creo que lo más relevante, Marcelo, es que dijo en una entrevista que Claudia Sheinbaum tenía el bastón de mando. Ahorita que estaban cuestionando el bastón de mando. Marcelo Obrard, en este inicio de operación cicatriz ya, Claudia trae a Monreal. Como legitima a Claudia, deslegitima a Mario Delgado, ¿no? Exactamente. No, ni siquiera habla con Mario Delgado. Habla directamente con Claudia. Él dice que tiene una negociación directa con la coordinadora. Le llama por su nombre de pila. Entonces, Claudia trae ya detrás a Monreal. Trae detrás a Dan Augusto. Trae detrás a Fernández Noroña. Y trae también ya, supuestamente, a Marcelo a ver qué pasa con esta negociación. Llega con un partido unido, llega con un equipo formado. Juan Ramón de la Fuente para el equipo de trabajo, igual que el ministro, todavía ministro uno. Ya le ha aceptado la renuncia el exministro Arturo Saldívar. Digamos que creo... Y punteran las encuestas, ¿no? Llega con la popularidad del presidente en turno. ¿Tú no ves que la popularización... Grádale las llaves de Palacio Nacional. No, no, no. Ahora voy a Xochitl. Xochitl creo que tiene el enorme reto en efecto de presentarnos. ¿Quién es? ¿Qué tiene Xochitl? ¿Por qué recordamos a Xochitl? Díganos ustedes, ¿por qué recuerdan a Xochitl? Yo la recuerdo... ¿Por su biografía? No, de los meses que lleva haciendo pre-campar. O sea, a mí me parece que es su gran fortaleza, su biografía. Se le fue el teleprompter y se reía. Cuatro veces un evento en el Monumento a la Revolución. Le cuestionaron lo de su casa. Criticó la alianza con Alito. Dijo que ya no se sentaba con periodistas corruptos. Y luego tuvo que ofrecerle disculpas. Creo que con muchos problemas llega la precandidatura de Xochitl. Sí, eso sí.